Tú me miras de ese modo, que me haces suspirar Cuando estoy entre tus brazos, me siento tan dichoso Por la paz que tú me das, amor Pídeme lo que más quieras, que yo todo te daré Es tan grande mi locura, este amor no tiene duda Te quiero tanto bien, amor, amor Dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Qué pena que me da perder mi amor Si, si un día te enamoras de otro amor No quiero ni pensando más, yo sé Perdona por sentirse los así, amor ¡Ah! Me parece hasta mentira El sentirme tan feliz En mi cuarto hago figuras Con tu cuerpo, con tu pelo Hasta verte otra vez Amor, amor, dependo cada día más de ti Mis sueños tienen alas y es por ti Qué pena, qué pena que me da perderte amor Sí, dependo cada día más de ti Rependo cada día más de ti Uh, 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 uh Gracias por ver el video